como ustedes están observando en este momento hay una iniciativa de la AFIP en donde para que termine el negreo perdón usar esta palabra capaz no es de hacienda de la gente de campo quieren introducir un chip en la piel de los vacunos en este caso vacunos creo que después irá a los porcinos y a las ovejas también en algún momento uno quiere creer para poder tener trazabilidad del recorrido desde el nacimiento hasta su muerte de ese animal y que se sepa dónde está si fue negociado comercializado etcétera etcétera una iniciativa muy bien lo hable porque de por sí estamos terminando con un mercado negro que puede puede existir ahora esta idea que me parece realmente genial si constructiva deberíamos ponerla también y esto se lo propongo a ustedes carlos a vos también a los funcionarios públicos que cada funcionario público tenga un chip para que tenga trazabilidad su recorrido y su función en el sentido desde que es nombrado ministro secretario diputado senador legislador nosotros podamos saber la vida del funcionario hasta que quede diríamos fuera de esta función pública cuando renuncia o se en su mano se le saca el chip exactamente entonces y también para tener seguridad de que de pronto no hay testaferros apoderados externa también poner chip a cada uno de sus familiares entonces a partir de ahí nosotros sabríamos perfectamente si se llamó por teléfono y todo este ruido que estamos haciendo con voodoo que seguramente es inocente si él tuviera puesto el chip en este momento no tendríamos hace dos años en los diarios la tapa los diarios si voodoo llamó no llamó si le prestó el teléfono a van del broele si es a núñez carmón amigo bueno ya nos tienen podrido a lo mejor hay un tema de invasión de la privacidad que puede estar siendo rosado está bien pero uno sabe que la función pública tiene estos sacrificios a ver el funcionario puede voluntariamente decir me someto voy a que me pongan el chip porque yo quiero hacerle bien a mi país y si necesitan que ustedes conocer mis movimientos incluso mis coordenadas en todo momento incluso cuando esté durmiendo y estoy en el dormitorio bueno uno puede capaz si hay que sacárselo porque si el chip se mueve mucho digamos se agita en un momento dado el chip si o se pone de pie el chip bueno pues donde estaría el chip y no sé no sé en una cómoda pero ahí te lo sacarías transitoriamente claro puede haber yo creo que no debería ser así porque capaz uno se lo puede sacar transitoriamente y decir me lo tuve que sacar por este motivo tal otro yo creo que debería ser permanente el chip pero me parece que terminaríamos con todos estos problemas de de corrupción de saber pero todos deberíamos tener chip entonces porque digo para saber si van de bruel se juntar se juntó con vudú que seguramente no fue así sí bueno bastaría ver la trayectoria de los dos chip para ver si en algún momento coincidieron en una misma corte como esos radares que pi 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 se va a ser tanto a ver rastremos si estuvieron juntos acá o no si inclusive el día bueno estos son amantes o no son amantes bueno ahí está un plano que no es yo donde lo quería aplicar lo quería aplicar desde un lugar no 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 vos este ni siquiera como desconfianza como ratificación de la honestidad exactamente donde yo viste cuando dicen dale conectame a la máquina de la verdad como diciendo mi declaración es verdad no tengo ningún problema en ser testeado por una máquina bueno el chip es lo mismo lo tenemos permanentemente así que bueno estos son los aportes la ciudad desnuda que queremos que las autoridades lo puedan oír y en una de esas aplicar